Estamos de vuelta en a las 8.45, conversamos con el presidente del Congreso, Mario Taracena, y nuestra audiencia ha enviado numerosas preguntas y comentarios que Rocío Lazo ahora elige buena parte de ellas y nos las transmite. Adelante, Rocío. Juan, le hizo varios los comentarios que tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Lo invitamos a usted a compartir su opinión a través de ellas. Comenzamos con la lectura. Edgar Barrera nos dice... Mario Taracena, ¿por qué le pagó a Rabel si usted sabe que todo el pueblo de Guatemala pedía no hacerlo? María del Carmen Aceña pregunta, ¿qué harán con la reforma justicia GT? Juancho López, ¿cómo eligen esos asesores? ¿A dedo? ¿Qué tal algo de la USAC? ¿Terna para oposición? Álvaro Góngora, ¿por qué hasta ahora actúa? Tantos años de omitir denuncia, es su opinión. Luis GT4, una propuesta de ley donde obliga a los diputados a llegar siempre a trabajar y otra ley para quitarles la inmunidad. Carlos Martínez, ¿qué piensa de lo publicado en redes por Ronaldo Robles? ¿Es cierto que renunciaron diputados y miembros de la UNE? Le agradecemos por participar a través de nuestras redes sociales. Ya lo sabe, en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antiguo. Regresamos con ustedes, Juan Luis. Muy bien, Gustavo Verganza, elige con cuál pregunta arrancar en este refuego al presidente del Congreso. Tomemos la de la reforma del sector justicia. ¿Es factible esa reforma constitucional? Va muy bien, de verdad que va muy bien. Creo que los diálogos han llevado su proceso. Interesantísimas las conclusiones, si les soy honesto, al principio creí que se iba a enredar más. Y se le dice a Iván Velázquez, pero sí está caminando muy bien a nivel de la población. Y a nivel del Congreso la estrategia creo que ha sido correcta. Planteamos que la Comisión Técnica, que es Ministerio Público, CICI, Procurador de Derechos Humanos, visitaran directamente a cada bancada para que tuvieran una radiografía real del Congreso. Porque si lo hacía solo con jefes de bloque, se me diluye entre todos. Hoy ellos se han tomado el tiempo para ir con cada bloque político y tienen bien claro, mañana terminan, mañana en los últimos partidos, y ya dieron toda una vuelta al Congreso de la República. Yo esperaría que en cuestión de unos 15, 20 días, estén dándonos ya una especie de borrador, de un documento ya más aterrizado. Porque, por ejemplo, el Congreso avanzó en la carrera judicial y eso estaba metido entre las reformas. Ahora ya va a haber que quitarle eso y irla reduciendo. O sea, yo quiero ser muy optimista, creo que está caminando muy bien y la receptividad de los diputados ha sido buena. El diputado Rabé, al retornar, cobra los salarios incluso durante el periodo en que estuvo ausente. Y como estábamos en sesiones extraordinarias, la verdad, entonces solo mandaba excusas y yo no le puedo calificar las excusas. Con solo que me manda, si me pone, mire, no llego porque estoy ocupado, tengo que aceptarla, pues. Y lo hizo, pues, en su derecho y nadie le está siguiendo el sueldo. Ahora, en el caso de la... Pasemos al segundo tema de esta conversación que es la ley, las reformas a la ley de la SAT. Sí, al final de cuentas, ¿cómo queda lo del secreto bancario? Pues quedó bien, ¿verdad? Va a quedar bien. No ha... Aquí ha pasado un montón de cosas. Al principio había una propuesta que decía que no tuviera efectos retroactivos y que se dejara bien claro que para adelante. A pesar de que la Constitución ya dice que las leyes no tienen efectos retroactivos. Pero había un sector, los amigos nuestros del sector privado, que estaban inquietos, porque no todo el CACIF, no. El CACIF dijo que estaba de acuerdo con la propuesta. O sea, pero empresarios a lo personal acercándose para tratar de hacer una propuesta que garantizara que no tenía efectos retroactivos. Mandaron un documento de tres páginas en donde hacían cosas que... Mandaron a lo contencioso administrativo. Con eso solo estarían atrasando más las cosas. O sea, lo único salvable era eso de adelante. Con eso me hablan a mí que hay una enmienda 49 vices en el número, que nunca la vi, pero que sí me la hablaron y que se iba a buscar eso. Hablé con el presidente, hablé con el ministro de Finanzas, ellos pues no respetando la división de poderes. Dijeron, bueno, si ustedes los diputados tomando su decisión serán ustedes. Nosotros no lo vemos mal ni estamos en contra. Cuando llego con jefes de bloque y les digo esto, desaparecieron la enmienda. Ya ninguno quiso decidir hacerse responsable. Entonces no está la enmienda, se desapareció. No va a haber quien la presente, creo yo. Dejé bien claro que no quería sorpresas en el pleno porque se va a ver horrible que a última hora la saque. Pero entonces, ¿qué debemos esperar los ciudadanos? ¿Cómo va a aprobarse ese artículo? Como llegó en la ley. Va a poder ver la SAT para cuatro años para atrás. ¿Pero eso no es razonable? Porque eso es coherente con el Código de Comercio. Sí, así es, así lo dice. Ahora, ¿y el procedimiento? Con juez. ¿Con juez? Con juez. ¿Pero con plazos fatales? Me imagino que sí, se van dejando los plazos y de todo, sí. Porque inicialmente se había hablado de tres días para que resolviera el juez. De quién gasta, cómo gasta, quién tiene gastos excesivos o ingresos excesivos. Diputado Taracena, ¿ese tipo de investigaciones son de un interés particular, por ejemplo, de la comunidad internacional? Y se lo pregunto así como me lo manda a decir un televidente. No, no es cierto. ¿Es cierto que la comunidad internacional sí apoyó, incluso yo fui a una reunión a la embajada griega y les pedí apoyo para esto y les dije, ayúdenos. Ahora, ellos no lo están viendo en función que sea interés de ellos, es interés de país. Están bien claros que Guatemala necesita recaudar impuestos. Y una SAT sin dientes y sin fuerza era terrible. Y lo único que va a disparar a la SAT, solo hay dos cosas que la disparan. La CICIG con sus investigaciones, que ya se empezó a sentir los incrementos en la SAT. Y la otra va a ser esto. Cuando vean tus cuentas y digan, bueno, Juan Luis manejó hipotéticamente 100 mil y pagó mil, no, no tiene relación. Para eso es. No es para andar, es para que la SAT tenga fuerza para cobrar impuestos. ¿Modificaciones en estructura interna de la SAT de funcionamiento? La Junta Directiva la tienen, la cambiaron a su conformación, pero todos esos detalles sí son importantes. No estoy diciendo que no. Lo importante es que el contribuyente sabe que le van a dar sus cuentas y que ahora van a poder cobrar. Eso realmente le puso dientes a la cosa. Don Mario Taracena, ¿de dónde viene la oposición a su gestión actual como presidente del Congreso? Dígalo usted. Ah, una listona. No, pero... Pero en orden de prioridad, ¿los tres primeros? Bueno, primero que todos los diputados. Tengo muchos compañeros diputados que no me quieren, yo lo entiendo. ¿FCN, los oficialistas? No me querían antes de lo que ha pasado. Y ahora que ya pasaron muchas cosas, me imagino que hay más resentimientos, pero estoy convencido que a largo plazo van a entender que era lo importante y que lo que estamos haciendo es rescatando el Congreso. ¿FCN, los oficialistas? No tienen por qué quererme ni por qué odiarme. ¿En su bancada? Tengo a veces problemas. Sí. Tengo a veces, sí, pero son normales, ¿verdad? Pero ahí vamos. ¿La televisión abierta es...? Ah, terrible, terrible, terrible. Y ahí quiero aclarar esto, ¿verdad? Ahorita se cargan una campaña dirigida por Ravey y compañía de amigos, el ángel de la democracia y de todo, atacándome. ¿Por qué? Porque saben que voy por la cuestión de la televisión digital. La televisión digital se va a tener que hacer transparentemente en este país. Y las frecuencias de Ángel González se le van a respetar. Perfectamente se le deja la del 3, la del 7, la del 11 y la del 13. Pero las otras 20 que salen de esas se van a subasta, no son de él. Y ese pleito no lo traemos en silencio desde hace rato, pero ya va a llegar el momento de eso. Es un pleito de elefantes bien grandes. Estoy hablando de Slim, de... Bueno, vamos a seguir nombres, pero de ese calibre. Eso va a ser bien difícil. No va a decir más nombres porque el siguiente puede traerle más problemas todavía. Y es el Congreso el que va a aprobar. Ahora me salieron... Acabo de leer un medio de comunicación. Hoy en el periódico. Ayer. ¿Qué es la CID? Sí. ¿Qué es la CID? Eso voy a arreglar yo que es el Congreso. Pero la CID ni siquiera está queriendo entregarle a la PGN la información sobre las frecuencias. La CID la maneja los señores del canal. Es para eso, o sea, siempre lo han hecho y ponen al que quieren y ustedes lo saben mejor que yo. Pero entonces usted enfrenta al Ejecutivo en ese caso también. Probablemente. Probablemente que fue trabajador del otro señor. O sea, ya no tuvimos un agarrón a la escuela de electo. No quiero pelear con él. Nos estamos llevando muy bien. Pero si es necesario señalar y decir y ganar esta batalla de uno de los grandotes de Guatemala, hay que hacerlo. Don Manuel Taracena, gracias por acompañarnos a las 8.45. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para discutir sobre... ...sobre el desvío y la toma de ríos en Guatemala. Ya venimos.